a ver tenemos aquí la pregunta 4 nos dice que dos pelotas costaron bolivianos 48 una costó el triple de la otra por lo tanto el precio de las pelotas es, nos dice aquí nos da opciones nos dice que dos, a ver vamos a dibujar las dos pelotitas aquí dos pelotas nos dicen que nos dicen que cuesta bolivianos 48 volvió a los 48 y aquí nos dice que una pelota cuesta tres veces más que el otro, tres veces más pero sumado las dos pelotas nos tiene que dar 48 bolivianos entonces aquí si lo vemos en los incisos directamente podemos analizar aquí las respuestas 16 más 32 nos da 46, 48 aquí en el inciso B también 30 más 18 nos da 48 aquí en el inciso C también nos da 48 aquí en el inciso C de la misma manera entonces todos los incisos nos dan un valor de 48 pero aquí hay un dato que nos dice que el otro cuesta el triple entonces aquí si lo vemos 16 para 32 no es el triple sería casi en sí sería la mitad 16 más 16 sería 32 entonces no, ese inciso lo descartamos y aquí 18 y el 8 nos dice que es 30 aquí de la misma manera casi es la mitad ¿no? y aquí de 20 a 28 en sí 20 a ver 2 por 20 sería 40 es mucho ¿no? entonces tampoco sería el inciso C y aquí pero el inciso D aquí nos dice que una pelota cuesta 36 y el 8 cuesta 12 bolivianos entonces si lo multiplicamos aquí le decimos 12 12 por 3 12 por 3 ¿cuánto nos da? nos daría un valor de 36 ¿no? 36 bolivianos aquí también sería 12 bolivianos entonces aquí está ¿no? aquí en la parte aquí lo estamos aplicando el triple el triple que sería el 3 entonces nos da 36 bolivianos entonces la otra pelota costaría 12 bolivianos y la otra pelota costaría 36 que es 3 veces más el triple de lo que ha costado esto ¿no? entonces sería la respuesta el inciso D ¿no? D